Profesor, compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la conducta cristiana. Bien, si nos vamos a nuestra Biblia y buscamos en 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos mantenernos puros y alejarnos de la inmoralidad sexual. Conductas cristianas. Primero, la salud es fundamental. Se promueve una dieta basada en plantas, ejercicio regular y abstinencia de sustancias dañinas como el alcohol, droga y otro tipo de sustancias que no debes ingerir. Segundo, mantener una vida espiritual activa es clave. Esto incluye la oración diaria, el estudio de la Biblia y la participación en la iglesia. Tercero, se enfatiza mucho la importancia de las relaciones interpersonales. Debemos mostrar amor, respeto y sobre todo, compasión hacia los demás. Finalmente, se promueve una vida ética y moral. Todo esto implica honestidad, integridad y justicia en todas nuestras acciones. Ahora, déjenme leerles un versículo en la Biblia que es conocido como el capítulo del amor que está en 1 Corintios 13, el cual nos enseña que el amor es paciente, bondadoso, no envidia, no se jacta y sobre todo, no envanece. En resumen, ser templo del Espíritu Santo significa cuidar nuestro cuerpo, mantener una vida espiritual activa, relacionarnos con amor y vivir en integridad. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.